y una vez se iba pasando y me llamaron que iban que hacer esto que íbamos con un grupo porque fue así que ellos me hablaron, fue un grupo armado de N.E.N.P. de la FARC pero no sabía si era para hacer un asunto ¿No será que ellos te explicaran aquí? ¿No? No Y la verdad, ya que ya limpio no vas a quedar, entre más hables la verdad mejor Sí, ellos me hablaron, pero, me hablaron del asalto pero fue acá donde yo hubiese esa, yo era en el principio ya, no puedo para esta vuelta porque a mi nunca me iba a gustar eso y nos subieron, cuando actuamos aquí, venía subiendo yo, él cogió una moto en fundación, el otro en una moto y ellos venían transportando el porto Salido ¿Por qué? ¿Los uniformes por donde los subieron? Los uniformes también los subieron ahí, yo subí uno, subí dos, en el camión de Lucho Lucho valló ahí en el asalto, no hubo raqueta, no hubo nada Ya Cuando estuvimos acá, cuando ya me dicen, no, te van a poner un asalto en una tienda Ya Ya estábamos aquí sentados, cuando te he encontrado en la colchoneta, es más, ya yo estaba hasta maldado porque Intente de salir, para oírme, pero me amenazaron, y te vas y sale de esta vuelta, te pegamos tu tiro aquí Sí Porque el man supuestamente, es sicario ¿Qué ocurre que me gustó? El jezo Sí Supuestamente el man es sicario por allá De mal a ambos, así uno Entonces me dice, bueno, yo dije, ah, pero ya yo aquí no voy a para esto Cuando me dio eso, ya estás adentro, no puedes salir porque te pegó tu tiro aquí O sea, es decir, me sentí apresionado, yo no tenía armas, no tenía nada No me confía que era eso Amaneció hasta las 4 de la mañana, subimos, para arriba Escampamos de las mates esas que ustedes me dijeron Matefic Ahí, en la primera tienda cuando abrieron Pan, el pelado entró, entró un poco él Yo era el que estaba en la puerta Así me explico Yo era el que estaba en la puerta De la puerta De la puerta Él cuando ya salió, vamos Él dijo estas palabras Somos guerrilleros frente a la FARC Frente 38 de la FARC NP de la FARC Somos guerrilleros Frente 38 NP de la FARC De acuerdo De ahí con yo y saltó a la otra tienda Que era el que llevaba el porte Como le digo, yo llevaba una vaina de juguete Eso fue lo que me dijo De ahí cuando Pan salió de la tienda Salió a la mitad de la calle Hizo el tiro Subió para arriba y bajó Cuando bajó tomó la moto, le damos una espléndola Que la espléndola lo bajó hasta ahí Hasta ahí, donde está la primera tiendecita esa Donde está la tiendecita esa De aquí la espléndola De aquí la espléndola Ahí hizo la El otro asalto No conozco Claro Es decirles Ellos me extrayeron Juegos Comprado Usado Usaron Y me la echaron Coge y llévese esos computadores Ya saben Ellos echaron la plata y se la llevaron ¿Cuánto plata? Como 7 o 8 millones Se llevaron la plata ahí ¿Y tú cuando te devolviste con el computador y los señales? Aquí De Omar Ahí lo dejaste guardado Sí Yo lo metí en el cuarto ahí y ellos lo vieron ahí ¿Quiénes ellos? Este Omar y estaba la mujer La mamá ¿Qué mamá? Y la hermana ¿Cuál es la hermana? No la conozco No la conozco No la conozco ¿Cómo es? La morena ella ¿Y tu hermano o la mujer de él? No Hermana de Omar ¿Cómo se llama? No, no le conozco el nombre Ey doctor Con él hay un pelado también ¿Qué tiene que ver ese pelado que está ahí? ¿Dónde? Ahí con ellos hay un pelado Uno delgado ¿Qué tiene que ver? ¿Va de la mirada? No, no sé manito Yo no lo conozco Solamente venimos trabajando ¿Hace cuánto? Llegué el cuarto Fue el miércoles El jueves El jueves llegué ¿Dónde dormías? El jueves dormimos aquí en el monte ¿Quién les daba la comida? Pues lo que yo vi fue gaseos y tan ¿De dónde trajeron esa verdura? ¿Eh? ¿Va de la mirada? ¿De dónde trajeron la verdura? Esa verdura se trajo de ahí abajo ¿Qué van a traer? Yo la trae en el camión ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de la verdura era para pasar al camusco No, el objetivo principal Que la tienda surte donde compran el café No sé cuál es No sé cuál es Porque la edad de 6 y 7 ¿Nombre? No conozco ¿Nombre? ¿Qué nombre? Yo le nombre un pebre y van a jugar Los nombres si no ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? La primera tienda esa Donde el señor la subiendo aquí Y la celita que viene Para mí tiene que ser ¿Dónde está la tienda? Sí ¿Qué otro? Y ahí subió el otro pelado Subió para arriba Y quitó otra plata allá arriba Pero más no sé cuál era la tienda ¿Quién dijo que especialmente tenía que ser la tienda sur? Uwe 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 ¿Por qué fueron a buscar una plata allá arriba? ¿Quiénes sabían hablar? Mi hermanito Como les repito Todo viene de acá del mismo Omar Sí El buen que cantó todo allá Bueno, ya lo demás existe Diga ahora quiénes fueron ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Omar qué? Omar Oribe ¿Quién más? Uwe Oribe ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Eso sí? ¿Los mujeres? ¿Los mujeres? ¿Los mujeres? ¿Mujeres? ¿Qué? La hermana de él hablaban con él allá Pero más ellos no sé si le dirían Le dirían que ¿Iban a hacer Barranquilla? ¿Quién más conoces de Barranquilla? Yo los conozco casi a todos ¿Quiénes fueron en la vuelta? Pues en la vuelta donde se hablaban todos Los que me decían Porque ellos me decían Te vas con un grupo Me decían Wilson 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 Oribe ¿Quién? 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 ¿Quiénes? 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 Mari ¿Quiénes? Mari sí fue una persona que ella sí dijo Jesús Si van por un grupo Piénselo bien mejor Ya O pues van a salir un atraco o alguna vaina Porque por allá los pueden joder huevo Ya Dios no madre Supuestamente su hermano me dijo a mí Que van a ir por un grupo Piénselo bien mejor porque tú es un pelado de bien Ya Ustedes aquí cuida el barrio Y todo Y así sea malo o malo lo que sea Su vainita ahí ya tiene Poquito o bastante pero ahí la tiene Pared o la que mis hermanos son muy torsión No O sea y si decir tú que es lo que hacen en Barranquilla ¿Eh? ¿Qué es lo que hacen en Barranquilla? Yo Sereno de barrio Sereno de barrio Es en el tabaco Ustedes dos acá van a donde estaban los Estaban aquí arribita ¿En qué barrio? Por un de 30 mil cosas así subiendo ¿En donde tienen el cabrio? Si Solamente ustedes tres estaban para acá por aquel otro flaco ¿Él los iba a ver a ustedes? No ¿No que estaba trabajando aquí por estos flacos? No, no, no ¿No lo conocen nada que ver con ustedes? ¿No lo conocen? ¿Seguro? Seguro, no lo conozco No sé cuál es ¿No se habló con alguno de los que está abajo? ¿De que ahí? Hasta no verle la cara a nadie No, no, no ¿No? La verdad es que uno moreno alto No No lo conozco No lo conozco ¿De verdad que ellos solamente vieron tres? No sé Tres 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 La moto ¿En qué llegó? Cuando tú llegaste en el camión ¿La moto llegó antes o después? La moto ellos llegaron primero que yo Ellos llegaron en la noche No sé mi hermanito Porque yo me embarqué allá Salí con mucho bayona Como a las Póngale a las 5 Y dormí en una crasquelina ¿Y ahora me lo despierto por acá? ¿Para ver? Por eso le digo que a mí me trajeron un básico ¿Qué?